muy buenas tardes resistentes bienvenidos a la previa del partido que jugar al barça mañana de la jornada 2 de la liga endesa contra thunder valencia y estoy aquí con mi compañero david qué tal cómo estás hola qué tal pues bien con ganas de básquet ganas de básquet y una semana que viene con jornada doble mañana juega el barça contra la thunder palencia a las 7 de la tarde y volver a jugar el domingo a las seis y media contra el real madrid pero nos vamos a centrar en el partido de mañana un partido que el barça llega con bastantes buenas sensaciones después de la victoria contra contra la peña y bueno con ganas de ver que nos depara ese duelo contra un recién ascendido como el thunder palencia david qué esperas tú de este barça mañana bueno creo que el barça tiene que confirmar su juego lo que se vio contra contra la peña y ver que sigue en ese camino de crecimiento con una defensa un poquito más entonada un equipo un poco más estable y sobre todo espero no sufrir mucho contra un recién ascendido que tampoco creo que nos tenga que dar muchos problemas a pesar de que tiene algún jugador interesante pero no creo que nos tenga que dar mucho problema algún jugador interesante algún jugador conocido como es el caso de agustín ubal que empezó la pretemporada con el barça de rusia grimau pero que ha sido cedido a apariencia que esperemos que pueda tener minutos y crecer en su juego y que en la primera jornada disputó 10 minutos con cuatro puntos y bueno al menos juega no que al final lo que decimos siempre aquí en el barça jugadores jóvenes que se quedan aquí y parece un poco esa sensación que pierden un año no david y hay que ver este año con caicedo porque estábamos todos un poco de esta vuelta que hice después de la sesión en granada que bueno tampoco destacó muchísimo pero tampoco lo hizo mal y esto ya podía ser este año y de momento dos partidos dos dos partidos que no ha ni convocado entonces para esto no sé si es mejor que vaya cedido y que continúe su crecimiento exacto veremos si mañana rusia grimau le da minutos porque recordemos que como decíamos antes el barça disputa una jornada doble de acb mañana y el domingo y el jueves ya empieza la euroliga con un partido ni más ni menos que recibiendo al al efe de istambul en casa así que creemos que igual ya va siendo un poco hora no de que haya un poco de rotaciones no y quizás jugadores como el propio caicedo comentabas tú o reo pauli puedan ser parte del juego de mañana tú crees que grima optará por las rotaciones yo espero que sí no sólo que va a hacer porque no me puedo poner en su cabeza pero creo además que debería por un tema muy claro es que por ejemplo un jugador como naji no que vale seguramente ha perdido protagonismo porque está claro que el año que viene se hubiera la nba pero creo que tendría que entrar en rotación de equipo primero porque aporta aspectos defensivos que no te los da ni willy ni ni veseli y segundo porque alguno de estos jugadores durante la temporada puede caer lesionado e incluso en momentos importantes se tendría que tener todos los jugadores de la plantilla enchufados y creo que tener enchufado a naji pues solventaría o quitaría un problema grave en el caso de que alguno de los dos que haya lesionado y el resto pues el tema de caicedo creo que si el jugador queremos saber si crece y puede evolucionar para ser un jugador del barça tiene que jugar es que si no juega no va a conseguir evolucionar si está claro yo creo un poco que grimao en los primeros partidos sin estar tan cargado el calendario como como será un poco más adelante ha optado por bueno por jugar con los más veteranos pero decir así y asegurar esas victorias para crecer el equipo no y entiendo que a partir de ahora con un calendario mucho más cargado de partidos intentará dar rotaciones y dar entrada a jugadores como el paul y james nagy o propio caicedo porque creo que es importante para la química del equipo importante para que jugadores también descansen porque al final con un calendario tan fuerte como hay tan bestia si los jugadores van jugando cada dos partidos al final reventarán no y creo que es una cosa muy importante y que grimao poco a poco entiendo que lo irá haciendo porque si no es que será realmente complicado que el equipo llegue fresco cuando llegue el gordo no totalmente o sea para mí es de libros decir de hecho esta plantilla parece un poco confeccionada para jugar un poco en lo que es euroliga con el equipo de élite dijéramos y luego en acb pues oye que tampoco pasa nada por perder tres partidos en acb entiéndeme y si a cambio de eso tienes que dar cancha a jugadores como caicedo como paul y que entren en rotación de equipo y que se sientan parte del equipo y que en el momento puntual se pueda tirar de ellos pues creo que es importantísimo hacerlo y este partido contra el palencia es el claro ejemplo otra cosa es que me digas claro estamos montando formando el equipo y necesitamos coger automatismos y por eso los jugadores más importantes tienen que jugar más para que el equipo entre en rotación entre en juego y te dice aspectos sobre todo defensivos y mecanismos y automatismos entonces vale se lo pueden entender pues un thunder palencia que la primera jornada perdió 84 64 en pista de monbuso bradoiro y que bueno empezó con demasiado buen pie pero la verdad que claro jugar en casa deutar en casa en acb el ambiente que se puede contra el barça puede ser un poco entiendo una presión importante no es normal porque la ilusión que tendrá a estos jugadores y esta afición por jugar contra el campeón de liga en el debut en casa yo creo que será bastante determinante a ver cómo el barça es capaz de gestionar todo eso no para mí tampoco hay excusas interesantes como como que sea como para sepnick por ejemplo es un jugador que en su momento era interesante ahora hay un poquito menos pero es un jugador que está ahí ubal en diaye por ejemplo se ha de un juego interior interesante también tiene vitor benítez un jugador experimentado también pero aún así no es excusa para para que un equipo con vesely con satoransky con jabari parker no pase por encima del palencia en una situación normal sí la verdad es que sí y mañana con ganas también de verdad darío brizuela y un jugador que fichado este año por el barça que hizo un muy buen debut del liga cd contra juventud con momentos desde el banquillo muy interesantes diría yo y si te parece david vamos a escuchar las declaraciones de darío brizuela que ha hecho hoy en la previa del partido de mañana contra la zander palencia el primer partido va a ser complicado porque recién ascendido primer partido en casa yo sé lo que es y se vive con mucha energía y seguramente nos tenga muchas ganas será un ambiente difícil y luego las ganas que tendrán ellos de jugar contra el campeón de liga eso siempre suma a los jugadores un plus entonces seguramente nos encontremos la mejor versión de palencia hay que hacerse a lo que nos toca si no te toca ahora te tocará más tarde y no sabes las circunstancias en las que estarás después así que bueno hay que tomárselo sale como viene que nos ayude a poner las pilas y unirnos cuanto antes y bueno yo creo que podemos salir bien parados de este ritmo frenético de partidos y hay que pensar primero en el partido de mañana eso es evidente igual a las ganas igual a la intensidad y saber que va a ser un partido a largo eso no lo vamos a ganar en los primeros 10 minutos ni en los primeros 20 y pero bueno yo creo que hay que tener más mentalidad de pensar en nosotros que no pensar en ellos y seguir pensando en construir algo en ser mejores en jugar mejor juntos y yo creo que si lo planteamos de esa manera no tendremos tantos problemas bueno estamos bien es evidente yo creo que el otro día jugamos a muy buen nivel en el partido de la supercopa durante unas rachas igual demasiado largas no estuvimos a nuestro mejor nivel y ahí es donde sufrimos pues al final este periodo consiste en intentar jugar el máximo de mitos posibles al mejor nivel y estamos en ello estamos entrando muy bien cada vez las cosas están más asentadas y bueno va a llevar su tiempo pero yo creo que estamos en un buen camino me siento bien eh tengo un rol muy parecido al que llevo teniendo a toda mi carrera que es salir desde el banquillo intentar aportar energía y generar puntos y me siento bien sí que es verdad que no he podido entrenar mucho por por la situación de selección la situación de la cabeza me ha resultado un poco complicado a tener continuidad pero me siento muy bien con mucha confianza muy arropado por todo el mundo y con ganas de devolver esa confianza pues bien como habéis podido escuchar darío brizuela que da mucha importancia que el equipo con si consiguiera estos partidos para unir más crear más grupo e ir creciendo poco a poco y sobre todo también destacaba el hecho de que un equipo recién ascendido como él ya lo ha pasado con estudiantes que le pasó esa ilusión que tiene por esta nueva categoría no así que veremos esa presión que se encuentra el barça en ese en ese campo y como dice darío david crees que la ilusión que tiene este equipo por debutar en acb será determinante puede ser un factor muy importante para mañana va a ser un factor de que sabes que al final que va a salir al 120 por ciento esos jugadores o sea el palencia seguramente partidos contra el barça contra madrid van a salir a por todas porque además una victoria les dará renombre les da un poco de repercusión mediática entonces tú sabes que el rival va a iniciar el partido yendo al 120 si tú no sales metido en el partido es cuando se te puede complicar ahora si tú sales metido y en las dos primeros cuartos ya te vas 10 15 arriba seguramente lo que venga es lo contrario un desánimo y tú entonces ya puedes que es un poco lo que pasó con logrado y también destacaría de lo que decía darío brisuela el hecho de que él se encuentra muy cómodo en este rol que es un rol que ha tenido la mayoría de equipos que los que ha estado que es saliendo desde banquillo haciendo un poco de microondas no generando puntos y yo la verdad que en el partido del juventud se le vio muy cómodo no sé cómo viste tú la vida darío lo vi bastante bien es un jugador de rachas darío es un jugador que parece que no esté y de repente te hace cinco minutos que te metes 10 puntos y parece que está revolución de todo el partido bueno ese concepto de jugador microondas es un buen es un buen complemento ahora sí que creo que tendría que ser un poquito más regular veremos si este año consigue esa regularidad que tú dices que realmente es su única mancha digamos en expediente en un jugador que tiene mucha generación de puntos muchísima calidad pero sí que es cierto que siempre ha sido un poco irregular no si veremos que si tiene este barça es capaz de conseguir esa regularidad pues nada chicos lo dejamos aquí esta previa recordar mañana siete de la tarde palencia thunder palencia barça estaremos aquí después comentando la previa y os recordamos también que tenemos en marcha el fantasy bwonger de euroliga que tenéis en nuestro perfil de twitter el fijado el tweet con el enlace para poder apuntaros que queda tan solo nada una semana justa para que empiece que hay muchos premios entradas para el palau así que apuntaros también dar like al vídeo suscribiros y todo lo que queráis y aquí estamos para comentar con vosotros pues nada david mañana veros el partido con ganas y nada esperar una nueva victoria al barça exacto y sobre todo agradecer pues a los patrocinadores tech live que si queréis comprar cualquier cosa informática en serio entrad en la web y encontraréis precios que son una pasada de hecho yo he comprado varias cosas ahí y de coña y al lagarto que si queréis ver un partido en directo es un sitio ideal se come muy bien y os tratarán de maravilla genial pues gracias david y fuerza basta nos vemos